Lermontov recién acaba de llegar a mi vida hace como 10 días atrás. Es un grupo de jóvenes que se interesan en unir aspectos de la biografía de Lermontov con las escenas. Ya, yo voy a ser Lermontov, ya. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque soy hombre. Bueno, la Rasputina es más movida. Es como, es mucho más... ¡Cállate! 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 ¿Van, como parece, es correcto? Es un espectáculo de la chino y un espectáculo de la chino y un espectáculo de la chino y un espectáculo de la chino? ¿Y graban las luces? ¡Venir unirrido! ¡A el mienten! ¡Bresce la búsqueda! ¡También hay que estar en la búsqueda! Entonces, seré hermano, cuando el viento no se llue. Ya no le serviría de antiguo atleta. Y toda vuestra negra sangre no alcanzará para robar la sangre justa del poeta. Y depiction tira la sangre... Y valen mi soberanía皮ошí del poeta el poeta el poeta el останal. Esto debe ser un consejo, porque cada uno debe entender que la situación de la censura, que la situación de la censura, sobre la que hemos hablado en Rusia, no se repetirá nunca.